El chiflón es un ave de la familia de las garzas, tiene el cuello y el pecho amarillentos, plumas largas en la cabeza. El cuervillo de cara pelada tiene el pico largo y ligeramente curvado, se suele posar en los árboles. El cuervillo de cañada o bandurria anda en grupos o bandadas, a veces de muchos ejemplares. Buscan el alimento en los campos o en ambientes acuáticos, a veces en común con otras aves. La espátula rosada tiene un pico ancho, aplanado, anda solitaria o en grupos. Para buscar el alimento, filtra el agua y se queda con los microorganismos que viven en las lagunas. La saeta es una hierba perenne de flores blancas y grandes hojas. La gallineta obera se distingue por su coloración oscura, con manchas y estriado de blanco en el cuello y dorso. Tiene barras blancas y oscuras en los costados del cuerpo. La pollona azul se luce con su escudete frontal celeste. La gallineta común tiene un pico largo, con rojo y azul en la base. ¡A ¡Suscríbete!